Amigos míos, ¿cómo están? De verdad espero que se la estén pasando increíble, que se la estén pasando de lo mejor. Y más hoy, que es el primer día del año 2024, de verdad que no quería dejar pasar la oportunidad de brindarles mis mejores deseos, de desearles que se la pasen súper bien, que Diosito me los bendiga hoy y siempre. El día de hoy no vamos a platicar sobre agricultura, no vamos a platicar de borregos, pero vamos a platicar sobre cosas que son bien padres y que es un sentir bien bonito de hoy que estamos empezando el año y pues empecémoslo de una buena forma, dejando todo lo malo atrás, dejando las penas, las tristezas, todo lo malo, lo negativo y pues con el ánimo hasta las nubes amigos, así que quédate este video y vamos a platicar algo que es bien bonito. Amigos, pues es primer día del año y yo creo que por ser primer día del año lo que esperarían es que les dijera que pues este año va a estar lleno de puras cosas buenas, que va a estar lleno de puras cosas positivas, que todo lo que planeas se te va a cumplir, que van a llegar cosas buenas y que nada más lo va a pasar. ¿Saben qué? Yo creo que el hecho de imaginar que una vida es perfecta, que el año que viene va a ser perfecto, sería lo equivalente a imaginar que estamos leyendo un cuento de hadas, que estamos leyendo un cuento de fantasías. ¿Por qué? Porque la vida no es así amigos. La vida no siempre es justa, la vida simplemente es y a veces hay que aceptarla tal y como viene. Sin embargo, el hecho de que te pasen cosas malas no quiere decir que te va a pasar algo malo por siempre, no lo contrario, es curioso porque dicen que aprendes más de las malas experiencias que de las buenas. Y ojo, no quiere decir que los buenos momentos sean malos, es bien padre. Es bien bonito compartir buenos momentos con tu familia, con tu pareja, con seres queridos, con tus amigos. Siempre hay que agradecer lo bonito, las bonitas experiencias. Siempre hay que estar agradecido con la vida por dejarnos vivir esos momentos. Pero también hay que aprender a ver en qué nos sirven las malas experiencias. Porque las malas experiencias son las que te enseñan. Las malas experiencias son las que te hacen ver. Y es que pónganse a pensar esto. Dicen que para llegar a hacer las cosas bien, primero tienes que pasar por una serie de fracasos. Y es que es así como funcionan las cosas. No puedes llegar al éxito si no es por medio del fracaso. Así que no te frustres. No te frustres si en estos momentos estás fracasando, si estás pasando por una racha muy mala. Créanme que yo en lo personal sé lo que se siente pasar por una racha muy mala. Más diciéndolos en lo personal como un agricultor. En la agricultura no siempre va bien. Sin embargo, aprendes a aceptar lo que es, lo que te toca vivir. Y agarra lo bueno. Únicamente agarra lo bueno y que eso bueno te sirva para ser mejor cada día. Siempre trata de ser una mejor persona para ti, para los demás. Siempre trata de hacer el bien para los demás. Aunque eso no significa que porque el hecho de que tú hagas cosas buenas, quiere decir que las demás personas van a ser buenas contigo. No esperes eso porque las cosas no siempre son así. Si te lo agradecen, qué bonito. Y si no, pues quédate con la satisfacción de que ya hiciste algo bonito por los demás. Así que que eso te sirva amigos. No le desees el mal a nadie a pesar de que te pasen cosas malas. Yo sé que en el momento da coraje, ¿verdad? Y cómo no va a dar coraje cuando algo malo nos hace, nos hacen daño, nos lastiman. Pero hay que tener paciencia, hay que tener serenidad. Y créanme, con la bendición y la compañía de Dios, siempre vas a tener la paciencia necesaria para hacer las cosas bien. Hay una frase bien bonita que siempre me gusta recordar y que se las comparto, que dice Dios, dame paciencia para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y dame serenidad para discernir la diferencia, para aprender a ver la diferencia entre ambas cosas. Y es que sí amigos, pónganse a pensar que muchas veces hay cosas que no podemos cambiar. Simplemente nos tocó vivir esa situación, esa experiencia y hay que aceptarlo. Hay que aprender a vivir en la vida en que muchas veces las cosas no van a salir perfectamente como nosotros lo esperamos. Pero hay muchas cosas que a veces no tenemos el valor de cambiarlas cuando sí podemos. Y esto aplica tanto en el tema familiar como en el trabajo, con cualquier cosa. Muchas veces tenemos problemas con cualquier persona y por el pinche orgullo, disculpen la palabra, por el pinche orgullo, por la desidia, por el egoísmo. Uno no arregla las cosas y no arregla uno las cosas por cosas que no valen la pena. Y saben que es lo peor, que en la vida, la vida no la tenemos comprada, la vida no la tenemos asegurada. Y no hay nada peor que vivas enojado con una persona y que el día de mañana esa persona no esté. Imagínense eso, qué padre, qué cruel, qué terrible sería eso, ¿no? Que a lo mejor por un problema insignificante y por el orgullo de no arreglar las cosas, el día de mañana a lo mejor esa persona se te adelantó o a lo mejor a ti te pasa algo malo, eso es bien terrible. Así que no vivas peleado, no vivas enojado con nadie, siempre trata de ser una buena persona con todo mundo. Yo creo que la vida tarde o temprano te lo va a agradecer y va a ser buena contigo, premiándote con cosas buenas. Así que no vivan con coraje, amigos, no vivan frustrados, no vivan llenos de odio porque eso no deja nada bueno. En serio que no. Ahora, cuando hagan algo, amigos, no lo hagan por ambición, no lo hagan por perseguir dinero, no lo hagan por conseguir cosas materiales. Y a ver, hay una diferencia bien grande entre ser una persona ambiciosa, pero también en no ser conformista. Y qué quiero decir con esto, amigos, que cuando haces las cosas por ambición, si tu única preocupación es el dinero, créeme que las cosas no te van a salir bien. Y sea el trabajo que sea, mientras tu meta y tu prioridad sea el dinero, las cosas no van a salir bien. Mira, si te enfocas en hacer las cosas, en hacer algo que te gusta y en hacer algo que disfrutes hacer, créeme que lo demás va a llegar por sí solo. Cuando veas, el dinero va a llegar sin necesidad de que tú lo estés persiguiendo. Así que toma mucho en cuenta ese tipo de cosas para tu vida. Porque si vives trabajando en un trabajo que no te gusta, aparte de que no te va a ir bien, pues nunca vas a vivir feliz. Nunca vas a vivir con la tranquilidad de decir que estás contento en el lugar que estás, con la persona que estás. En serio, yo creo que es bonito hacer algo que te gusta, hacer algo que disfrutes. Y en mi caso, por ejemplo, el hecho de compartir todas estas palabras con ustedes, porque al final del día, créanme que se los digo, pues créanme que porque es un sentir bonito. Y ojalá que este video llegue a muchas personas. Ahí sí tienen la oportunidad de compartirlo con algunas personas. Háganlo, porque a lo mejor puede servir como para reflexionar, ponernos a reflexionar un poquito las cosas de la vida, las cosas que nos pasan. Y yo sé que a lo mejor hasta te vas a aburrir y ya van siete minutos grabando y vas a decir, no se calla este compadre. Pero ustedes que sí, amigo, créanme que no vale la pena vivir enojado con las demás personas. No vale la pena vivir frustrado por vivir o hacer un trabajo que no te gusta. No vale la pena vivir frustrado por preocupaciones materiales. En serio, amigos, las cosas no son así. Por eso, ay, pues ya, ya me tardé un ratito hablando aquí con ustedes. Es inicio de año, amigos. De verdad, de todo corazón les deseo lo mejor. Que Diosito me los bendiga. Oye, siempre cuídense mucho. Dile a las personas que quieres que las quieres. Dile a esas personas. Ponte a pensar que hay personas que quieres y que no están cerca. En especial, por ejemplo, ahorita en estas épocas de ayer, en estas épocas especiales. Pues, por ejemplo, en mi caso, a mi hermano, el Sammy, está viendo este video. Pues, hermano, te quiero mucho, lo sabes. Pero muchas personas tienen este mismo sentir. Que no están con las personas que quieren por cuestiones de la vida, no sé. Aprovechen. Aprovechen ahorita que estén para decirle a una persona que la quieren. A sus hermanos, a sus amigos, a sus padres, a quien sea. Siempre, siempre, este... Siempre, díganselos ahorita en vida. Es curioso, nosotros en familia, y esto es como que algo personal. Como con mis padres, mis hermanos, nunca hemos ido de demostrar afecto, ¿no? De estarnos abrazando a cada rato o cosas así. Sin embargo, no quiere decir que no lo sienta uno. Y eso lo saben mis padres, mis hermanos. No necesitamos un abrazo. O no necesitamos decirnos que nos queremos para saber que nos queremos. ¿Entienden? A lo mejor hay muchas personas que también tienen esta misma situación. El hecho es que no vivan enojados o frustrados con personas porque no vale la pena. Entonces, si tienen un problema, de verdad, no cuesta nada abrir la boca, solucionar los problemas y arreglar las situaciones. Si quieres a alguien, díselo. No te lo quedes guardado porque probablemente el día de mañana esa persona ya no esté. O probablemente el día de mañana tú ya no estés. Entonces, pues, qué triste sería eso, ¿ah? Entonces, no se atristezcan, amigos, con la actitud por las nubes. Y de verdad, si estás peleado con alguien, ve y solucionalo, amigo. Soluciona tus problemas. Más, créeme que es fácil, no más que a veces la desida y el orgullo, pues, no te deja. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué le hace uno al cuento y para qué vivir una vida llena de frustraciones y de cosas que no van? Así que, ánimo, mis amigos. De verdad, cuídense mucho. De verdad que yo sí espero que este año les vaya súper bien. Tengan paciencia para los malos momentos. Que Dios los bendiga siempre. Y siempre encomiéndense a Dios en los malos momentos. Cuando hay enfermedad, cuando haya problemas, cuando haya disgustos, cuando haya todo. Encomiéndense a Dios y créanme que Él nunca, nunca los va a pasar por desapercibidos. Diosito, siempre escuchan. A veces los que no escuchamos somos nosotros mismos. O a veces nosotros mismos somos los que no queremos ver las cosas. Entonces, pues, pónganse a reflexionar. Pónganse a vivir la vida, amigos. La vida es tan hermosa, es tan bonita. Como para estar preocupándose por cosas que no van. En serio, un saludo a todas las personas que están lejos. Un saludo a mi hermano, por ejemplo, el Sammy, que está en Estados Unidos. Te mando un abrazote hasta allá donde estés. Y, pues, un abrazo a todas esas personas también que están allá del otro lado. Y que, pues, muchas veces allá les toca pasársela solito. Y me imagino que, pues, es algo, es algo, pues, triste, ¿no? A lo mejor. Pero no porque estén lejos quiere decir que uno como que no se acuerde de ellos, ¿verdad? Y, por ejemplo, más de nuestro hermano que siempre estamos ahí hablando con él. De verdad. En serio. Pásensela súper bien este año que viene. Yo soy Cris. Como siempre, deseándoles lo mejor. Deseándoles lo mejor de la vida, amigos. Nos vemos para la próxima. Bye. ¡Gracias!